Música 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 Caché bandaza, la rabia, el matatán, el matatán, el matatán, oye lo Música 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 Se me pegaba, ella sudaba, ella sudaba, hecha pa allá, hecha pa allá, hecha pa allá, hecha pa allá. Esa nena me agarró y me siguió a bailar, este baile tan sabroso que se llama hecha pa allá. Echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá y dame más ¡Chao! Echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá Echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá Echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá